Ven de caro tu amor, aventurera Dale el precio del dolor a tu pasado Y aquel que de tus labios la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia de tu cruel destino Marchitó tu admirable primavera Haz menos escabroso tu camino Ven de caro tu amor, aventurera Ya que la infamia De tu cruel destino Marchitó tu admirable primavera Haz menos escabroso tu camino Ven de caro tu amor, aventurera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.